Vamos ahora a Pantoja, también desde allá algunos residentes quieren compartir con nosotros alguna situación que están padeciendo en estos momentos y que tiene que ver con el agua potable. Aseguran que deben comprar camiones de agua de casi dos mil pesos, por lo que hacen el llamado a las autoridades, especialmente a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, ya que tienen con esta problemática unos cinco meses. Bien, señores de AN7, eso es en Pantoja, ya acá ya han entrado hoy cuatro camiones de agua a mil ochocientos pesos en Pantoja. Esta es una zona tierra de nadie, a nadie, nadie se preocupa por eso. Metieron la tubería hace aproximadamente cuatro, cinco, cuatro meses para que hubiese agua aquí, todavía estamos esperando. Vamos ya para los cinco meses y agua, y nada de agua. No hay nada, nada ni nadie que haga diligencia de eso. Venlo ahí. Cuatro camiones han entrado a una calle corta hoy. ¿Ustedes creen que eso es posible? Y la ca que dice, ¿a dónde está el director de la casa? Parece que está en un resort en Punta Cana, mínimo por ahí, debe de estar, miren ahí. Increíble, pero cierto. Tenemos el reporte de las condiciones de la calle Mercedes en Andrés Boca Chica, donde los residentes piden el asfaltado de sus vías, ya que tienen mucho tiempo solicitando a las autoridades sin ningún éxito de ser escuchados. Miren ese territorio, miren, miren ese pedacito, miren, miren. Hay una basurita ahí, no se ve, miren, 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 miren. Miren cómo se ven esos contenidos, miren. ¿Lo ven? Miren cómo se ven esos contenidos, miren. Miren cómo se ve eso ahí, miren. Área verde, miren, miren. ¿Ustedes ven un vaso ahí? No. No, ¿verdad? Miren cómo yo le estoy pagando a ese señor para que limpie el área por las contaminaciones que hay, miren. Miren cómo estoy yo pagándole a ese señor, miren, para que me limpie el área, miren. No, no, no te estoy grabando ahí, miren, miren. Miren, eso da pena y vergüenza, viendo un alcalde aquí de la comunidad del barrio, que no pueda asistir a eso, miren, miren. Miren, eso da pena y vergüenza, miren, miren.